Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el libro del Apocalipsis en el capítulo 11, versículo 17. Te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Qué hermosa palabra para nuestra vida. Esta es la gran victoria de los que creemos en el Señor, que le damos gracias a Él, al Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene, porque viene con gran poder. Y ha comenzado, ha comenzado ya a reinar. Si tú crees en Él, Dios hoy trae su reino para tu casa, para tu vida, para los tuyos. Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. Lilia Vega de Rangel, David Alejandro Salazar Angarita, Betsabe Tarazona, Marta Niño, Adela Molina, Álvaro Niño, Sergio David Ortega Ramírez, Graciela Rodríguez Duarte, Senaida Quintana, en su primer año, Rubiela Quintana, Marina Morales, Alonso Buitrago, familiares difuntos, Mary Mejía, Agustín Salamanca, difuntos de la familia Villabón Arias, Luis Ángel Orgela Guerrero, y todas las benditas almas, intención de Carolina Esguerra. Y te doy gracias, Señor, y te pido la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Por todos los niños que hacen hoy su primera comunión aquí en nuestro santuario. Bendícelos y a sus familias. Gracias por nuestros catequistas. Por el matrimonio de Miguel Chavarro y Liliana Granados, nos unimos a la oración de sus hijos. Bendícelos, Señor. Y te doy gracias, Señor, por un año más de vida que le concedes. A Luis Antonio Chávez Guevara, felicidades. Marcela Lozada, 15 años, en Connecticut, Estados Unidos. Marcela, princesita, felicidades en tus 15 años. Andrea Paola, roso caro, felicidades, Andrea. Dios te bendiga. Nos unimos a la oración de tu familia. Y damos gracias por el aniversario matrimonial de Lenin Sánchez, Michelle Morales. Felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Hemos venido a buscarte a ti. Hemos venido a entregarte lo que somos. A celebrar, a celebrar, a celebrar. Hemos venido a agradecer y reconocer que eres la vida y el porqué. Hemos venido a agradecer. Y a recordar, que aquí en la Eucaristía Nueva Vida das. Hemos venido a recibirte a ti. Hemos venido a escucharte la palabra. A celebrar, a celebrar. Hemos venido a recordar, que aquí en la Eucaristía Nueva Vida das. Hemos venido a recordar, que aquí en la Eucaristía Nueva Vida das. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes y con tu Espíritu. Mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy pedimos a Diosito nuestro Señor, que nos permita que la fe que tenemos en los mandatos del Señor, sea una fe viva, puesta en práctica al servicio de aquellos que lo necesitan, de aquellos que de pronto con nuestros pequeños actos de amor, de bondad y misericordia, podemos nosotros despertarles la fe y darles a ellos esa fe que tanto necesitan. Pidamos esa gracia en esta Eucaristía, mientras presentamos a nuestro Señor todas las peticiones que tenemos para hoy. Se las colocamos aquí en el altar. Oremos juntos, mi familia querida, por aquellos que han partido a la vida eterna, para que descansen en paz. Oremos por las familias de cada uno de ellos, para que encuentren consuelo, para que encuentren motivo para seguir adelante. Pidamos por los hogares especialmente, por los hogares jóvenes, por los nuevos matrimonios que están empezando, para que Diosito les bendiga, les ayude durante toda la vida matrimonial. Oramos por los niños y por los jóvenes, para que nuestro Señor los bendiga y los proteja ante tanta maldad de este mundo. Pidamos también por nuestros papitos, mamitas, abuelitos, abuelitas, especialmente por aquellos que están enfermitos, enfermitas, que el Señor Todopoderoso les regale consuelo y tranquilidad. Pidamos por los que cumplen años, para que el Señor los bendiga en este día especial, y por los que están de aniversario matrimonial. Que el Señor les bendiga grandemente y les proteja, les regale salud, paz y bienestar. Colocamos las intenciones de cada uno de ustedes aquí en el altar, mientras le pedimos al Señor perdón de todo corazón. Clinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y pidamos perdón desde lo profundo del corazón. Y digamos todos juntos, yo pecador me confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Y que Dios Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Ten piedad, Señor, de nosotros. Ten piedad, Señor, de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad, Señor, de nosotros, ten piedad, Señor, de nosotros. Oremos. Por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora los invito, mi familia querida, que escuchemos con atención la palabra del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Así, la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo, y Dios nos justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, porque todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y, si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Es tu palabra la que trae luz. Es tu palabra la que trae vida. Aleluya, aleluya. Por eso cantamos. ¡Bien fuerte! Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Jesús les dijo, mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos y amadísimas hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro diario con la palabra del Señor. Y este momento que es el momento del banquete de la palabra de nuestro Señor, en donde el Señor nos invita a tener una fe, a vivirla, a practicarla, a que nuestra fe sea algo que vivamos desde lo profundo del corazón. Nos damos cuenta como el apóstol San Pablo nos va a decir a todos nosotros hoy, en esa primera lectura que acabamos de escuchar, a los gálatas, que nosotros estábamos sometidos a la ley. Es decir, a los mandamientos y dice, después de que llega Jesús y nos da la fe y somos justificados por la fe, ya digamos que la ley, no somos prisioneros de la ley. En otras palabras, no es que los mandatos de Dios, cuando nos dice, oye, no robes, no mates, no codices los bienes ajeno, no digas mentiras, no le hagas daño a las personas. Eso que eran prohibiciones con Jesús se convierte en una ley de vida. No hago esto por amor, no hago esto porque me interesa al prójimo, no hago esto porque me interesa a la otra persona. Entonces la verdadera ley o la verdadera fe que nos trae nuestro Señor Jesucristo es vivir los mandatos de Dios, pero ser libres en ellos. No es que, ay, es que yo, es que no voy a la iglesia porque es que me prohíben. ¿Y qué te prohíben? ¿Qué crees que te están prohibiendo? ¿Crees que te están prohibiendo? ¿O tú crees que robar es algo bueno? ¿O tú crees que desear la mujer del prójimo es algo bueno? ¿O tú crees que hablar mal de las personas, decir mentiras, ser chismosos es algo bueno? Sabemos que no lo es, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que se quedaron justamente estancados ahí. Y el pueblo de Israel o los judíos y de hecho muchos de nosotros hoy también en nuestra generación pensamos que los mandatos son una forma impuesta para nosotros y como que son unas prohibiciones. Pero Jesús no vino simplemente a eso, dio Dios unas leyes para que nosotros empezáramos a andar en esas leyes, para que empezamos a tener cuidado los unos de los otros. Pero llega Jesús y la plenifica y nos va a decir ¿por qué cumplimos esto? Por amor a Dios, por amor a tu prójimo. ¿Tú no le quitas algo a alguien? ¿Por qué? Porque tú sabes que es una persona que es tu prójimo, que es tu hermano, que es tu hermana y no le vas a hacer daño. Por eso la fe verdadera no es simplemente sentir que cuando me dicen no hagas esto, no haga aquello y no hagas lo otro. Es que estamos nosotros sometidos o esclavos de la fe. Porque Jesucristo nuestro Señor vino a regalarnos esa libertad, cumple los mandatos porque vas a ser feliz, cumple los mandatos y vas a amar los preceptos de nuestro Señor. En eso consiste la verdadera fe. Recuerdo una historia de fe, de esas tan bonitas que a veces uno escucha y que le tocan a uno el alma y el corazón. Cuenta la historia que este era un doctor, se llamaba Mark y el doctor Mark era un oncólogo, era un especialista en cáncer, en todas clases de cáncer, en cosas muy complicadas. Un hombre muy, muy sabio y era un hombre que ayudaba mucho a muchas personas que estaban enfermas de cáncer. Un día el doctor estaba viviendo en su ciudad y se ganó un premio y lo llamaron a otra ciudad a reclamar un premio. Este hombre muy contento tenía que recibir el premio y dar una pequeña charla y todas estas cosas. De pronto el hombre llegó el día, se va al aeropuerto, toma el avión y cuando se va hacia allá empieza a caer una terrible tormenta, llueve, relámpagos. Le tocó al avión aterrizar de emergencia en un pueblito cercano a donde él iba. Allí se bajó, rentó un carro y se fue manejando hacia donde iba. La tormenta arreciaba y todo esto, se fue la energía, todas estas cosas y de pronto se cayó el internet y se le cayó el internet también a él, de su celular. Entonces no sabía hacia donde iba, se perdió en el medio de la nada por allá, quedó perdido, cansado. Después de varias horas de manejar, con la lluvia, con hambre, de pronto mientras estaba manejando así, con la pequeña luz que daba el carro, de pronto vio una casa a un lado y de pronto brilló el carro, se baja, se moja, golpea la puerta y le abre una mujer. Entonces le dice, disculpe señora, me pasó esto y esto y esto y contó todo lo que le había pasado. ¿Será que usted tiene un teléfono para que yo pueda utilizar para comunicarme? Y la señora le dijo, pues aquí no tengo ni siquiera teléfono, aquí pues estamos muy lejos de toda la civilización, no tengo teléfono ni esas cosas. Dijo, aquí ni siquiera tengo luz todavía eléctrica. Entonces el hombre se quedó mirándola y sin embargo la señora le dijo, si quiere pase, espere que descanse, descansa un poco. Él aceptó, entró, la señora le preparó un cafecito, un té, le pasó con unas galleticas. Y mientras el hombre se las empezó a comer, la mujer le dice, con permiso, mientras usted hace eso, voy allí a la cama y voy a orar un ratico a mi Dios. Cuando él se va, ella se empieza a ir, el hombre dice, yo en lo único que creo es en el trabajo duro siempre. Y entonces se va la mujer, sonríe, empieza a orar y cuando estaba orando empezó a llorar. El hombre se dio cuenta de que alguien había en la cama y efectivamente había un niño ahí en la cama, estaba acostado y la mujer estaba rezando y se le salieron las lágrimas de los ojos. Cuando de pronto terminó de orar, entonces se devuelve para ver cómo estaba el Señor y él le dice, el hombre se da cuenta de que está ella en una necesidad, en alguna angustia. Entonces el hombre le dice, ¿y qué era lo que le estabas pidiendo a tu Dios? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Alguna vez Dios te ha respondido tus oraciones? ¿Alguna vez te ha respondido lo que tú le has pedido? Entonces la mujer se quedó mirando, volvió y le salieron lágrimas, se quedó viéndolo y le dijo, por ahora lo que le estoy pidiendo todavía Dios no me lo ha respondido. Pero tengo mucha fe de que algún día lo va a hacer y sé que lo hará porque yo confío mucho en el Señor. Y entonces le dice ella, si mira el niño que está ya acostado en la cama, sí, dice ese es mi hijo, tiene un cáncer muy terrible, muy duro. Y la única persona que me le podría ayudar es un doctor, sino que vive en otra ciudad, el doctor se llama Mark. Y entonces yo le he estado rezando a Dios para que de alguna manera me dé la posibilidad, un dinero para poder ir a verlo. Entonces yo siento de que algún día Dios va a responder mi oración y esa es la fe que yo tengo. El hombre de pronto se quedó mirándola y se le salieron sus lágrimas y se quedó viéndola y de pronto se acordó de todo lo que le pasó en el día. La tormenta, paró el avión, tuvo que coger un carro, se perdió y llegó hasta este lugar. Y cuando se dio cuenta el hombre de todo esto, se quedó viéndola y le dijo, sabe algo señora, Dios es maravilloso, mucho gusto, yo soy el doctor Mark. Y así mi familia querida, para decirles, la fe no previene que nos pasen cosas malas. La fe hace que de pronto las cosas malas tengan una buena respuesta. Y eso es lo que es verdaderamente la fe. Una persona que ya sabe que no tiene que hacer el mal, que tiene que hacer el bien, que tiene que cumplir los mandatos del Señor, es una persona que está colaborando y ayudando para que las cosas buenas pasen en este mundo. Hablábamos al comienzo de la semana que no es solamente no hacer las cosas, ¿cierto? No hago el mal, sino se acuerdan que decíamos hay que hacer el bien. Y justamente una persona que empieza a tener los valores del reino de los cielos, sabe que cumplir los mandatos es lo mínimo que hay que hacer. No robo, no mato, no le hago daño a nadie. Pero cuando una persona ayuda a alguien, cuando una persona tiende la mano, cuando una persona le sonríe a alguien que lo necesita, ahí en ese momento la fe tiene verdaderamente vida y ahí es como Dios responde a las oraciones de tantas personas. Por eso mi familia querida, nunca nos cansemos de decir Señor, todo el cumplimiento de la ley, de los mandatos está en que en el amor, en ayudar, en servir, en tender la mano, en que cada vez que yo lo pueda hacer, nunca lo voy a negar y ahí le estamos respondiendo muchas veces, Diosito a través nuestro, le estamos respondiendo la oración de alguien que de pronto lo necesita y va a ser esa pequeña ayuda mía, o ese pequeño gesto de generosidad o esa tensión que le di a esa persona, va a ser la respuesta a la oración de esa persona. No se les olvide, Diosito nuestro Señor actúa con nosotros, con nosotros. Nosotros somos aquellos que le podemos servir de las manos, de los pies, de la cara, del rostro, de la sonrisa, de las palabras, a nuestro buen Dios, Dios nos ha elegido, vayan por el mundo entero, prediquen el Evangelio, llévenselo a todas las criaturas y ahí estamos, cada vez que nosotros anunciamos el Evangelio, no con palabras solamente, sino con obras. Dichosa la que te llevó en su seno y la que te amamantó, no, 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 más dichoso el que cumple, el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, empieza a trabajar en esa palabra de Dios, es aquel que si te dice, oye, no le quites nada a nadie y tú sabes que no le has quitado nada a nadie, pero es a una persona que está en necesidad y tú vas y le socorres, ahí está el cumplimiento de la palabra de Dios, eso es lo que Diosito quiere, ahí la fe toma sentido, la fe verdadera toma sentido en eso, así como dice el apóstol San Pablo, ya nos salvó Diosito por la fe, claro que sí, ya nos regaló la fe nuestro Señor, ya por la fe Jesucristo murió en la cruz y nos regaló la salvación, pero el Señor dice, si quieres tú ahora hacer parte y ser ciudadano del reino de los cielos y ayuda, sirve, ama, eso es lo que tenemos que hacer, el cumplimiento de la fe es aquel que cumple los mandatos, pero los cumple con amor, no se limita a no hacer solamente el mal, sino hacer el bien a todos los que pueda, atender una mano, a seguir esparciendo la fe en actos de generosidad, de cariño, de amor, de ternura, de servicio cada día para que el mundo crea y para que todos empecemos a evolucionar más y más cada día en ese concepto que simplemente muchas veces tenemos de Dios, Dios está en el cielo, yo estoy aquí, pero ya no, 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 cuando uno le trabaja a Dios empieza uno a experimentar el cielo aquí en la tierra, pidamos esa gracia en esta mañana, que mi fe sea una fe auténtica, pero no solamente de creer, amar, es cierto, amar al Señor tu Dios, amar al prójimo, amarte a ti mismo, no jurar el nombre de Dios en vano, amar a papá y mamá, santificar las fiestas, sino que pasemos eso y empecemos a amar, extendiendo una mano, sirviendo a aquellos que tanto lo necesitan, que la Virgencita Santísima, nuestra Madre María nos ayude, así como ella corrió a las montañas a servirle a su prima Santa Isabel por la fe que tenía, que también nosotros por la fe que tenemos en el Señor, sirvamos con cariño y sirvamos con amor, que el Señor nos bendiga y la Virgencita Santísima nos bendiga en este día grandemente, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros, amén. El Señor me ha invitado a su altar, a comer del pan y el vino de su mesa celestial, alzando nuestras manos con todo el corazón, por aquel que con su vida mis pecados perdonó, alzando nuestras manos con todo el corazón, por aquel que con su vida mis pecados perdonó, bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros el pan de vida, bendito seas por siempre Señor, bendito seas Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación, bendito seas por siempre Señor, acepta Señor nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde. Orad queridos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia, acepta Señor el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes, con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo nuestro Señor, pues fue de tu agrado restaurar en él todos los seres y de su plenitud nos concediste recibir todas las cosas, aún siendo de naturaleza divina, él se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, dio la paz a todo lo que existe. De esta manera fue exaltado sobre la creación entera y fue constituido fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Por eso con todos los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de su gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Señor, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas, glorificamos. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Bendito seas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en esta santa Eucaristía del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también, Señor, a nuestros hermanos que partieron con la esperanza de la resurrección. Por todos y cada uno de los que oramos en esta santa Eucaristía, admítelo, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo Esposo, los apóstoles y los santos. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando vivimos la fe como hay que vivirla, no simplemente como una prohibición, como un mandato, sino en la libertad de amar, de servir al otro, de ir a buscar a aquel que lo necesita y llevarle un poquitico de esa fe que yo tengo, de esa manera estaremos cumpliendo la ley como se debe cumplir, con amor, con cariño, en la libertad de ser hijos de Dios. Les invito para que pidamos esta gracia, levantando nuestras manos y orando como el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Allá en sus casitas, por favor, dense un fuerte abrazo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. 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 Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con la voz, yo le alabo con el corazón, yo le alabo con la voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma, es que me he ido con él Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con la voz Yo le alabo con el corazón, yo le alabo con la voz Y si me faltan la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltara el alma es que me he ido con él A que tú te vas y a que yo también para la nueva Jerusalén A que tú te vas y a que yo también para la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria yo no me quiero quedar Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén a que tú te vas y a que yo también A que tú te vas y a que yo también Oremos Dios omnipotente Saciados con este alimento Y bebidas celestiales Concedenos ser transformados En aquel a quien hemos recibido En este sacramento Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús Muchas gracias por acompañarnos En la celebración de la Santa Eucaristía Que Diosito los bendiga Grandemente, que Diosito bendiga A todos los niños, a los jóvenes Hace un tiempo estuve en una casa Visitando a unas personitas Y salió un niño Que tiene ocho añitos, nueve añitos Se llama Juan Y voy a saludar allá a Juan Es allá en su casita Conocí a esta familia tan bonita Carolina, su mamita Manuel, su papá Y a toda la familia Y este niño Con un corazón tan bonito Tan especial Me decía Siempre miro la misa Padre Y que bonito poder saber De que también los niños Ven la misa Todos los niños que están allá En la casita Que miran la misa Que les gusta estar aquí Que Diosito me los bendiga Oro hoy Especialmente por todos ustedes Los niños Que el Señor Me los proteja Niños sean muy obedientes Miren la misa Vayan a la escuela Y sean juiciosos Pórtense bien Eso es lo que tenemos que hacer Todos los niños Yo quiero mucho a los niños Les mando una bendición muy grande Rezo por todos ustedes Para que sean unos niños buenos Bondadosos Y tengan un amor muy grande En el corazón Así que un saludito muy especial Para todos los niños Y gracias a todas las mamitas Papitos Que se sientan con sus niños Que comparten la Eucaristía Que les están transmitiendo El mensaje del Señor No se les olvide Denle la bendición a los niños Cuando se vayan a acostar Ojalá los dos Mamita y Papito Vayan hasta la cuna La camita del niño Y oren con ellos Denle la bendición Que sientan la protección De mamita De papito Y que Diosito está con ellos Eso hace mucho Pero mucho bien Así que gracias A todos ustedes Por acompañarnos Por estar aquí En la Santa Misa Y los invitamos Para que se suscriban A nuestro canal de YouTube Para que le den clic En la campanita Así van a recibir La notificación por YouTube De la Misa Del siguiente día También los invitamos Para que envíen el link A todas las personas Que quieran enviarlas Que sería una maravilla Poder tocar muchos corazones Y llegar a aquellos Que tanto lo necesitan Y esta semana Que concluye Hoy Empezamos La próxima semana Unos días bonitos De varios santos A los que los invitamos A que nos acompañen A celebrar El martes Tenemos a Juan 23 Este gran papa Gran santo Le llamaban El papa Bonachón Le vamos a celebrar La misa El viernes A San Calisto Y el sábado A Santa Teresa De Jesús La gran santa española Así que invitados Mándenos sus intenciones Para todas estas eucaristías Vamos a vivirla Con cariño Con amor Con mucho gozo Y con mucha alegría A las personas Que quieran Las medallitas De San Benito El Señor De los milagros El kit De la semana santa Que todavía Por fe Muchas personas Los están pidiendo Y se los están llevando El kit del incienso Para bendecir la casa Todo lo que necesiten Aquí estamos Para ayudarles Para servirles Se los mandamos O sería muy bonito Que puedan venir Estar aquí En nuestro santuario Compartir la misa Con nosotros Misas diarias Nueve de la mañana Martes, miércoles, jueves y viernes El domingo 7 y 30 10 y 35 de la tarde Y el sábado Hay diferentes celebraciones Durante todo el día Están todos invitados A que nos acompañen También De una manera especial Dar gracias de corazón A todos aquellos Que con cariño Y con amor No se olvidan de nosotros Nos acompañan Están aquí Mandando el diezmo La ofrendita La ayuda Para los pobres Gracias de corazón Por tanta bondad En sus corazones Que lo sigan haciendo Que sigamos construyendo El reino de Dios Todos juntos Ahora Mi familia querida Los invito Para que recibamos La santa bendición De parte de nuestro Señor El Señor esté Con todos ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Nuestra santa eucaristía Se ha terminado Con la compañía De la Virgencita del Rosario Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Y no olviden Que con mi hermano El Padre Chucho Los queremos mucho Pero mucho, mucho Y por favor Sean amables Sonríen Y seamos felices Así es Dulce madre No te alejes Tu vista de mí No apartes Ven conmigo A todas partes Y sola Nunca me dejes Y ya que me proteges Tanto Como verdadera madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y ya que me bendiga el Padre Y ya que me bendiga el Padre